buenas a todos bienvenidos a mi canal de bruce daniel hoy voy con un vídeo de ajedrez acordándome de todos los amigos del ajedrez y de los que se han suscrito este canal por el ajedrez que los tengo olvidados de hace tiempo no les subo un vídeo de ajedrez que me lo han pedido también a los de dominó lo tengo algo olvidado porque estado con problemas de internet y también cuando he logrado subir vídeos ha sido de otras cosas pero ya voy a empezar a subir más vídeos de ajedrez van a ser vídeos que nos van a ayudar muchísimo muchísimo en su juego de ajedrez le voy a enseñar muchas cosas bastantes cosas que se van a volver unos duros en ajedrez y bueno hoy les voy a enseñar un poco sobre la defensa india del rey cómo reconocer esta defensa india del rey y también cómo tomar ventaja a pesar de algunos errores que podemos cometer y que sobre todo he visto que algunos jugadores que incluso grandes jugadores cometen un error muy común en esta defensa india del rey entonces vamos a hablar un poco de esta defensa india del rey vamos a dar unos ejemplos y vamos a jugar de cómo obtener de repente un una ventaja de debido a jugar correctamente comenzamos con d4 eso viene f6 s4 a lo cual vendría un g6 tira caballo s3 al fil g7 viniera ahora sí un e4 viniera un d6 al fil e2 el rojo por parte de las negras caballo f3 caballo f3 un potente e5 de parte de las negras en rosque blanco caballo c6 al fil e3 e3 y nos encontramos con una defensa india del rey empezamos con esa defensa india del rey fíjense que es una defensa que es bastante buena y es una defensa que es importante identificarla porque ya a estas alturas del juego a veces cometer un error puede ser bastante grave ya a estas alturas y muchos jugadores ya juegan de modo automático por lo cual cuando nos enfrentamos con algunos jugadores que aplican esta defensa india del rey es importante es importante ante el desarrollo del juego saber cómo vamos a tratar de atacar y cómo podemos evitar errores comunes en esta defensa india del rey fíjense que luego de haber jugado este alfil e3 la mayoría de jugadores comunes cometen un error de jugar caballo g4 según con la intención de buscar este alfil que está de este lado pero tiene que ser muy tonto el jugador para dejar ese alfil ahí por lo cual esta jugada de caballo g4 no trae no trae nada que ningún resultado de verdad de verdad es una jugada que no tiene éxito y veo que muchos la cometen y es una jugada que sin duda alguna más adelante te puede causar un una posición no que no es no es muy agradable fíjense se continuaría con g5 g5 las negras respondería le orang las negras repondería con falusing fc y fíjense que aquí en esta posición las blanca pueden llegar a cometer diversos errores que es lo que quiero en este vídeo que ustedes no en estas posiciones no cometan estos errores que me doy cuenta que cometen constantemente los jugadores que juegan esta defensa india del rey o que empiezan a jugar esta defensa india del rey y los errores por lo general los cometen con el caballo las negras y con el alfila blanca cuando puede ser bajar aquí nuevamente ahí el caballo sin duda te haría esto y al tu comerlo fíjense como quedaría una posición bastante mala enredada de peones otra error sería bajar aquí ¿por qué? porque evitarías que la reina cuide este peón evitarías que la reina cuide este peón entonces fíjense si pasara esto de casualidad no hay manera de que la reina cuide a ese peón por lo cual el caballo se logra una tremenda posición ahí no es el hecho de perder un peón de esa manera tan estúpida por lo cual los grandes jugadores han usado bastante el c1 han logrado usar bastante el c1 devolviendo el alfil pero yo me he dado cuenta que y grandes jugadores no solamente yo sino grandes jugadores se han dado cuenta que una jugada bastante mucho mejor para esta posición es h4 ¿por qué h4? porque fíjense que mantengo al peón clavado sigo mi ataque con la reina y si de casualidad el rival se equivoca siguiendo que muchos lo hacen muchos lo hacen siguiendo un ataque contra este alfil yo puedo salir de ese ataque bajando a g3 y él habrá movido un peón que más adelante puede ser grave para él para su protección del rey por lo cual por lo cual es una jugada que es bastante 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 deficiente para las negras y es una jugada muy inteligente de alfil h4 para las blancas entonces debemos estar pendiente por ahí fíjense que aún ya habiendo cometido este error fíjense aún habiendo cometido este error aquí de jugar volvamos al error el error era este jugar aquí a g4 este caballo porque tenemos una jugada bastante interesante futuramente como sería caballo torre e8 pero repito la mayoría de los jugadores tienden a cometer el error el error de jugar este entonces repito vendríamos aquí vendríamos aquí vendríamos aquí vendríamos aquí en este momento muchos jugadores que juegan con las negras tienden a cometer aquí también es una jugada muy pasiva siempre buscando en la protección del rey cuando el juego les da una oportunidad de un ataque de un contraataque y me he dado cuenta en la experiencia de que muchos jugadores aprovechan la oportunidad para meter un rey h8 para proteger futuramente más a este rey entonces fíjense que esa jugada de h8 tiene una contraparte ahí porque fíjense que yo atacaría con d5 con las blancas el caballo se vería posiblemente con e7 yo para este momento me pongo a pensar me pongo a pensar devolvería caballo a e1 viniera un ataque de subiendo el peón a f5 y fíjense que y eso por qué por qué viene el peón a f5 porque si no si no subo el peón a f5 cualquier otra jugada que yo juegue vamos supone un ejemplo que juegue aquí viniera sencillamente esto me entiendes y el afín no pudiera comer aquí porque realmente viniera esto y las blancas agarran ventaja entonces precisamente por eso es que viene este peón aquí pero fíjense que haber jugado mal este caballo g4 hace que yo yo aún en intercambio aún en este intercambio fíjense yo al jugar a esta ficha aquí subir a f4 sencillamente la posición de la negra es una posición desagradable y para mí es una posición agradable una posición una buena posición mantengo el ataque sobre la reina tengo al caballo clavado y fíjense que es una posición desagradable es una posición desagradable para la negra por haber jugado mal ese caballo en g4 ahora fíjense ok